¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X. Bueno, estamos aquí en lo alto de la Torre Maestra porque ayer nos convertimos ya en verdaderos maestros de la Mega Evolución y tenemos un preciosísimo Lucario para... que da constancia de ello y que se transforma en Mega Lucario en luchar. ¡Qué súper guay! Así que bueno, vamos a nuestro siguiente destino. A ver, ¿estos tíos me dicen algo más o no? Seguramente hay otros objetos relacionados con la Mega Evolución, como el Mega Aro o las Mega Piedras que deban ser descubiertos a lo largo y ancho de la región de Kalos. Tal vez debería buscarlos para ayudar a estrechar el vínculo entre Pokémon y entrenadores. Bueno, pues vale, yo me voy. Bueno, pues eso. Hemos pasado Ciudad Yantra. No me cansaré de decir que esta torre es preciosa. Y vamos a ver... ¿Qué haces, Lyra? Ah, mirar el mapa hago. Vamos a mirar el mapita. Y ahora tenemos que ir pues hacia aquí, supongo. Ciudad Témpera. Así que vamos para allá, ¿o qué? A ver, pues parece que se va por aquí, por el este, por la derecha. Así es que sí, claro. Es verdad que aquí había una ruta. ¿Mis Pokémon cómo están? Están bien. Vale. Mola. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah, calm! Toma, para ti. Ah, pues muchas gracias. Grache, grache. Con la M o Surf podrás desplazarte sobre la superficie del agua. Ya que he tenido la suerte de haberte conocido y haber salido contigo de viaje, aprovecharé para volverte a retar más adelante. Al fin y al cabo es la mejor forma de hacerse fuerte. Ah, por cierto, y ahora que tenemos el Mega Aro, yo lo que quiero hacer es que tengo por aquí una Blastoisita, que no le he dado a mi Blastois. Bueno, a mi Guardtortel aún, pero pronto Blastois, que está el 35. Así que vamos a darle la Blastoisita para que en cuanto suba de nivel, pues poder evolucionar. O sea, poder Mega Evolucionar, ¿vale? Tenemos Surf, o sea que también vamos a enseñarle Surf a Guardtortel. A ver, Lirita, ¿qué hace? Sí, Surf a Talonflame. ¡Claro que sí! Ah, Guardtortel, venga, vamos allá. Quiere aprender Surf. Pues vamos a sacarle Aquacola. ¿Por qué Aquacola? Pues porque Hidropulso se supone que se potencie con la habilidad de Mega Blastois. Así que vamos a mí, o sea, así probamos, no sé. ¡Hala! Salimos de aquí. Y a ver qué nos cuentan. Mi Pokémon es in the Pokéball. Yo estoy on the couch. A relaxing cup of café con leche en Ciudad Luminal. Y a verdad, mira, Ana Botella. ¿Sabes que se puede corretear por ahí a lomos de los esquidos del rancho? Pues no lo sabía, pero ya lo sé. Bienvenida. La ruta 12 se encuentra pasado este acceso. Pues vámonos a la ruta 12. Adelante. A ver, ¿aquí hay algo? Sí, Pokémon, por supuesto. ¿Qué va a haber? ¡Ay, qué monada! Un Pachirisu salvaje me corta el paso, pero no lo quiero. Lo siento, Pachirisu salvaje. Me voy a quitar a Talonflame y me voy a poner a Wartortle para... Para ver si evoluciona pronto. Vamos aquí. Eso es. ¿Hay algo en esa hierba? No. Este amable Lapras me rescató cuando estaba a punto de ahogarme. Quería llevármelo a recorrer mundo, pero no tengo suficiente dinero ni para mí mismo. Veo que tienes la medalla Lid. ¿Puedes llevarte a Lapras para que viaje y conozca mundo? Me temo que tu equipo ya está al máximo, así que no puedes llevar más Pokémon. Si en algún momento te decides a llevarte a mi Lapras, házmelo saber. Pues vale, me voy a llevar a tu Lapras, obviamente. Vamos a volver al centro Pokémon para hacernos un huequito para ese Lapras. A ver, a ver... Aquí está el centro Pokémon. PC de Olivier. A ver a quién dejamos. Bueno, vamos a dejar a Chesnaug momentáneamente. ¿Vale? Solo es un momento porque voy a... Cojo en Lapras. Os enseño una cosa y vuelvo a coger a Chesnaug. ¿Vale? O sea que no lo actualizo en el skin ni nada porque... Solo va a estar brevemente en Lapras. A ver, vamos allá con los patines que se van más rápido. Y ahora vamos a coger a Lapras. Este amable... Sí, lo quiero. ¿Ha recibido a Lapras? Bueno, pues aquí te regalan Pokémon, como veis. No quiero ponerle un mote a Lapras. No, no quiero. No quiero ponerle un mote a Lapras. Lapras, es hora de que descubras la región de Kalos y te empapes de nuevas experiencias, como quedarte en el PC hasta pudrirte. Perdón, yo no he dicho eso, ha sido mi subconsciente. Vamos a ponerle surf a Lapras. Ya veréis, es que es muy bonito, ¿vale? A ver... Mismo... Le enseñamos surf a Lapras. Y ahora vamos a hacer surf subidos en Lapras. Luego así porque me imagino que si no, pues... Lo hará este que está más arriba. ¡Mirad! Lapras usa surf... ¡Y se ve Lapras! ¡Es guapísimo! ¡Mirad qué chulo! ¡Qué bonito, eh! Bueno, Lapras, ya has cumplido con tu función. Ya te puedes volver al PC. Solo quería enseñaros eso. Porque es que lo veo en mi partida y digo... ¡Oh, qué chulo! Se ve Lapras. Pero bueno. Como ya tenemos a War Turtle como Pokémon de agua, que Blastoise me gusta mucho, pues esta vez... Y además a Lapras ya lo entrenamos en Pokémon... ...Negro 2. Así que vamos a dejar a Lapras. Tendría que haber movido Pokémon, pero bueno. Aquí sí, aquí mismo. Y vamos a sacar a Chesnaug de nuevo. De momento. Tampoco te creas que te vas a... No sé yo si te quedarás mucho tiempo en mi... En mi equipo, ¿eh, Chesnaug? Pero bueno. Por ahora ahí estás. Ya veremos. Es que no me gusta. O sea, sí me gusta, pero me tocó realmente malo. Patina, que vas más rápido, Lirita. Bueno, pues tras este pequeño inciso vamos a continuar con nuestra aventura. Va. A ver si por aquí abajo hay algo. Sí, Pokémon salvajes. ¡Cómo no! ¡Dios! ¡Una horda de Wingulls! Voy a hacer Surf, que les pega a todos. Sé que les es poco eficaz, pero da igual. ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola Surf, ¿no? ¡A cascarlo a los Wingulls! ¡Mira, mira cómo caen! ¡Caen como moscas! ¡Lol! ¡Cómo mola! En fin. ¿Aquí corte? Sí, ¿quién tiene corte? Chesnaug. ¡Cómo mola, ¿no? El Chesnaug. Es chulo, pero jolín. ¿Es que es tan malo? ¡Ah! ¡He encontrado una Valle Perashy! No es que sea malo el Pokémon, ¿vale? Es malo el mío. Por la naturaleza. Es horrible. Es de menos ataque. ¡Huevos! ¡Manda huevos! No quiero mandar huevos. Déjame en paz. ¡Uf, fuz, fuz! No quiero ver huevos. Los huevos, yo me los como. Fritos. A ver, ¿por aquí hay algo? Sí, una rutita para hacer surf. A ver este yayo. La Bahía Azul. Todo proviene del mar. Incluso la mismísima vida, tal y como la conocemos. Pues vale, un abuelo filosófico. Vamos a hacer surf en este agua encrespada. ¿Veis? Solo se ve la APRAS. Por eso quería enseñároslo. ¡Oye, feo! ¡Oye! ¡Eh! ¿Será cabrón? ¿Estoy aquí? ¡Hola! Nadando, me paso el día nadando, pero yo nado en solitario, que conste. Madre de Dios. Pues, me parece bien, anda. En fin. Nadador Amancio. ¡Un Quilfis! Bueno, la verdad es que si me va a tocar contra nadadores y tal, no sé qué hago con Guardtortel el primero, pero en fin. A ver qué tienes, pa' este. Pues mordisco, a ver. ¿Qué tal se nos da? Mal, se nos da mal. Este Guardtortel también me ha quedado... Me tocó medio rancio, yo creo, ¿eh? Pero bueno. A este nos lo quedaremos. ¡Te jorobas! ¡Que retrocediste! ¡Niam, niam! Hasta luego. Y ahora te hago crítico. Hombre, ya. Hoy me toca haxear a mí. Después de la haxeada de la del Lucario... Absol sube el nivel 40. Ahora Binacle. Ah, este sí que es el Percebeo. Horrible. Esto es agua roca, creo. Vamos a sacar a Chesnau. Vamos a sacar a Chesnau. A ver, la verdad es que mola bastante. El bicho, pero... ¡Uy, qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Por Dios! ¡Es muy feo! ¡Ala, muere! Aberración. Es de los pocos que digo... ¡Oh Dios, qué cosa más horrible! De sexta generación, ¿vale? Perdiendo. Me paso el día perdiendo. Pero he perdido con mi equipo, que conste. Sí, con un Percebeo horroroso. Es que tenía que matarlo rápido antes de que dañara mis retinas. A ver. Vale, pues por aquí acaba la ruta, parece ser. Pero por aquí arriba hay algo más, ¿o no? No. Vale. Pues por aquí acaba la ruta. Un mochilero. Me harté del ritmo frenético de la ciudad y decidí emprender un viaje sin rumbo. Sí, a retarme a mí, ¿verdad? Un viaje sin rumbo para retar a Lyra. El mochilero Zack te desafía. ¿Un Linun? Bueno, aquí sí que nos va a ser útil Warthortle. Bueno, útil. Tan útil como cualquier otro, me refiero. A ver, Warthortle. ¿Utiliza Surf? Sí, por supuesto es más rápido que yo, porque Linun ya es un Pokémon. Aunque es un poquito rápido y Warthortle, pues no es que sea muy rápido. Este mismo. Vale, y ahora remátalo con Hidropulso. Tío, es que yo no entiendo a estos tíos que te sacan Pokémon que no hacen nada. ¡Hala! ¡Con Dios! Silvion, sube al nivel 34. ¡Qué mono! Has perdido. Quizá también debería tomarme los combates con más calma y luchar sin rumbo. Quizá. Pero no. O sí, no lo sé. Me da igual, realmente. ¿Por aquí abajo hay algo? Ahí hay una Pokéball. Pero bueno, por ahora no puedo coger nada de aquí. ¿Qué es esto? ¡Rancho esquido! ¡Oh! Me voy a poder subir en esquidos. ¡Ay, qué cosita! Ahí hay uno dormidito. ¡Ay, qué cuqui! Aquí estos están despiertos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Y me he escapado del rancho. Te lo robo. Granjero, te voy a robar a tu esquido. ¿Cómo mola o qué? ¡Qué chulo! ¡Pling, pling, pling! No sabe subir escaleritas esquido. No pasa... Leches. No sabe subir escaleritas esquido. ¡Una piedradía! ¡Oh, pues mola! Una piedradía. Nunca está de más. Nunca se sabe cuándo se va a tener que utilizar una piedradía. ¡Mira cómo brinca! ¡Ay, qué cosita más mona! Me encanta, ¿eh? Es súper mono esquido. ¿Por aquí puede saltar? ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! No quiere ir más allá. ¡Eh, ahí hay una pokeball! ¿Cómo la podré coger? A ver... Salta, salta para ahí esquido. No puedes. De vuelta no puede. Vaya. A ver, a ver. No sabe bajar escaleras este esquido inútil. Pues voy a tener que coger otro. A ver, esa pokeball. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Dulce de nata! No tengo ni idea de para qué sirve el dulce de nata. Si alguien me lo dice, pues chachi. Porque no tengo ni idea, ¿eh? Bueno. Y después de nuestra bonita excursión en esquido, vamos a parar y a seguir, anda. Que por mí estaría subida en los esquido todo el día, que son súper monos. A ver. Las esquido me tienen enamoradita perdida. Vaya, como si hubieran usado tracciones contra mí. Hablando de ese movimiento, toma, te lo regalo. Gracias, no lo voy a utilizar, pero muchas gracias, niña. Cuando un pokémon se enamora de otro del sexo opuesto, se reducen las posibilidades de que ataque. ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber pokémon homosexuales o qué? Cuando vayas a lomos de un esquido, no podrás recoger los objetos que estén en el suelo. No sería tener buenos modales, vaya. Ya me lo intuía, por eso me bajé del esquido para coger las cosas. A ver. Bueno, pues a ver. No tenemos ya que hacer nada. Adiós, esquiditos. Me lo querría llevar. Pero no puedo, por desgracia. ¡Hala, un Tauros! Un Tauros. Bueno, pues vale. No voy a luchar ni nada porque no quiero ningún Tauros. Fuera, hala. A ver, a ver. Por aquí había... Ah, mira, por aquí puedo usar corte. Venga, Chesnaug. Y recogemos restos. Pues no es mal objeto. Ya lo sabéis, los restos que no son nada mal objeto. Bueno, pues nos vamos. Ahora sí que luchas, ¿eh? Te voy a enseñar de lo que somos capaces yo y los míos. Somos una piña. Yo las piñas me las como también, ¿eh? La cría Pokémon Elisa te desafía. Y manda a Seviper. Una serpiente. A ver, Wartortle. Vamos a hacer Surf. Muy bien. Oh, mierda. Me ha paralizado. Wartortle sufre parálisis. No pasa nada. Venga, Wartortle. Usa Hidropulso. Chirrido. Yo me acuerdo en primera generación hacían chirrido. O sea, en primera generación en Pokémon Rojo y Azul hacían chirrido y hacía daño a los oídos. Porque sí que chirriaba, sí. A ver. Y ahora Mil-Tank. Bueno, pues vamos a estrenar a Lucario en combate. Que bueno, ya lo estrenamos el otro día. Ayer. Pero tuvo bastante mala suerte el pobre que le dio crítico a su hermano. Mu. Por cierto, no sé qué naturaleza nos habrá tocado el Lucario. Bueno, todos queremos ver esto, ¿verdad? Como todos queremos verlo, os daré el gusto. Qué guapo, qué guapo. Me encanta. Me encanta la mega evolución. Ahí estamos. Venga, Lucario. Sí, vengate. Porque me parece que te voy a matar inmediatamente. Cómo aguantan, ¿eh? Los Mil-Tank de las narices. Otra vez, a morir. Sí, acumula, acumula. ¡Pam! Mu. ¡Hala! Cuartorzal sube al nivel 36. Ya sabéis lo que eso significa. Quiero aprender cabezazo. Pues no quiero que aprendas cabezazo. No quiero, ¿no? Porque va dos turnos y no me mola nada. Más que apiñados, estamos apañados y seguimos así. Vosotros sí que formáis un buen equipo. Lo sé, señorita. Y... ¡Quartorzal está evolucionando! Dale caña. Vamos allá. Y ahora tenemos... 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 Un estupendísimo Blastoise. Mola un montón. Me encanta. Me encanta Blastoise. Venga, Blastoise. Bueno, pues ya tenemos un Blastoise. A ver. Nos vamos por aquí. No hay nada. Un niño que nos va a retar. Quien avisa no es traidor. Mi legión de Pokémon de tipo bicho está en plena forma. ¡Cuidadito! Cuidadito, eh. Cuidadito con el chaval que tiene una legión de Pokémon bicho en plena forma. Un Yanma. Bueno. Y ahora todos queremos ver esto de nuevo, ¿no? Mega evolución. Y... ¡Ay! Está paralizado. Mierda. No me acordaba. Bueno, no pasa nada. A ver, a ver. Vamos a ver a Mega Blastoise. A ver cómo mola. Bueno, ya sabemos cómo es. ¡Wala! Es súper chulo, eh. Vaya, hombre. Detección. Está paralizado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora le vamos a dar una valla o algo. Venga. Vamos a darle algo. Curación de estados. Antiparalizador. Eso es. Toma. Que se me olvidó utilizarlo antes fuera de batalla. Eh. No me fastidies. ¿Ella en mitad? Me gustaría ver los stats de Mega Blastoise. En... Uy. Mega evolucionado. Tiene bastante ataque especial y demás. Bueno, vale. Vamos a hacer Hidropulso que se supone que se potencia con su habilidad. Bomba Sónica me quita 40 de vida. O 30, no. O 20. Uy, estoy muy tonta. Lo siento. 30. Creo que quita. A ver. Y ahora saca Wirlipede. Bueno, nos vamos a quedar porque ya que estamos aquí Mega Evolucionados, pues... No lo vamos a desaprovechar, ¿no? Mola un montón el Mega Blastoise. Oye, ¿quieres dejar de hacerme perder el tiempo? Wirlipede. Ala, no me había fijado en que Mega Blastoise tiene como cañoncitos pequeños en las manos. A ver. Si sale un primer plano. Lucario sube el 36. No quiero que aprendas nada. Y Chesnauk sube el 38. Y ahora Mothim, no cambio. Eso, mira. Tiene unos cañoncitos en los brazos como Mola. Vale, este no hizo protección. Es que vaya pesado. Estoy todo el rato haciendo protección. Adiós. El joven Dani ha perdido. Ya podías haber avisado de cómo te las gastas. Mi legión está ahora de muy mal humor. Pues te fastidias, como te lo diría yo. No sé. Bueno, pues hemos ganado el chavalín. Pistas para entrenadores. Puedes usar un movimiento oculto aunque el Pokémon que lo conozca esté debilitado. Cosa que es absolutamente ilógica, pero vale. Me parece bien. Hundir la cabeza en el cuello de mi Tauros y percibir su olor. Es la señal luminosa que anuncia mi victoria. Qué asquete, ¿no? O sea, asquete no, pero no sé. Estás un poco enfermo, ¿no? Cría Pokémon Bertín. No sé. Yo no te lo tomes a mal, pero no sé. Bueno, pues aquí tenemos un Zangoose que mola un montón también. Me encanta este Pokémon. Ya que estamos, pues Mega Evolucionaremos, ¿no? Aquí está Blastoise. Hidropulso. Hago Hidropulso en lugar de Surf porque se supone que está potenciado por la habilidad de Mega Blastoise, ¿eh? Silvio en el 35. Y va a sacar a Tauros. Bueno, vamos a cambiar y vamos a sacar a Lucario. Y ya veréis, ahora Lucario no va a poder Mega Evolucionar porque ya Blastoise está Mega Evolucionado, ¿vale? Ya veréis. A ver, ahora lo veremos. Bueno, sí, me bajas el ataque. Vale, ¿veis? Y no puedo Mega Evolucionar. No me sale la opción. ¿Por qué? Pues porque ya Blastoise está Mega Evolucionado y solo se puede tener una Mega Evolución por equipo. Ya sabéis. Pues vale. Hazme Persecución que me he dividido para 4 y seguro que me hace muchísimo daño. Y ahora lo mato porque me he subido la... ¡Ay! No lo he matado. ¡Jolín! Tío, que solo tienes ataques siniestros, ¿o qué? Pues bueno, mejor para mí, en realidad. Y puño incremento. Y fuera Tauros. ¡Hala! Talonflame sube el nivel 38. Y Absol al 41. ¿Quiere aprender Tajumbrío? Hombre, pues sí. Quiero que aprendas Tajumbrío. Vamos a quitarle Mordisco. Y vamos a ponerle Tajumbrío, que es mejor. De Luminosa nada. Más bien es la señal ominosa que anuncia mi derrota. Pues... ¡Jódete, jódete! Yo qué sé, es que... ¿Cómo debería entrenar a mis Pokémon? Ojalá pudiera decírmelo ellos mismos. Bien. Yo creo que con que los entrenes bien están contentos. Ay, bueno. Hay para hacer golpe roca, pero no lo voy a hacer. Este es un pescador, así que me imagino que me sacará Pokémon de tipo planta. Así que vamos a poner a Chesnaug y a darle un momentito de gloria, porque todavía no tenemos muy claro si se va a quedar en el equipo. Preparar, lanzar, esperar, recoger. Así es la pesca en dos patadas. A ver, pescadorcillo. ¡Uy! Tiene seis. Yo creo que... ¡Sí! Todos sabemos que va a tener seis Magikarps. Es el típico, el típico con seis Magikarps. Dios mío. No les da vergüenza. ¿No te da vergüenza hacerme gastar seis Bomba Germen así? De verdad, ¿no te da vergüenza? No le da vergüenza, eh. No le da vergüenza, señores. Hacerme gastar seis ataques. Luego a lo mejor me saca un Yara, dos. No, todos sabemos que no. Todos sabemos que solo va a sacar seis Magikarps. Dios mío. Pobre Magikarps. Aparte... Tío, ¿sabes que podrías tener seis Yara, dos, no? No, seis Magikarps. Dios mío. Most epic battle. On the world. Blastoise sube al 37. Que no, que no quiero cambiar de Pokémon. Quiero que tú cambies de Pokémon y me dejes de sacar Magikarps. Por favor, es que me da esta vergüenza ganarte. Es que, yo que sé, ahora dirá, voy a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. No, no vas a ser el mejor que habrá jamás. Eres manco. Llevas Magikarps. A ver... Ya, me estoy cansando de hacer esto. Creo que este es el último. O no, le queda otro más, no sé. Pero en serio, ¿tú eres consciente de que podrías tener seis Yara, dos? Ah, todavía le ha quedado uno más. Pues venga, ala. Ay, por Dios. Y yo poniéndome a Chesnau, temiéndome Pokémon de agua ultra fuertes. ¡Hala! Eso me pasa por recoger antes de tiempo. Voy a ser el hazmerreir de mis compadres. A que no lo eres ya. O sea, un tío con seis Magikarpin, ¿no eres el hazmerreir? Tienes unos amigos muy buenos, eh. Vamos a ver qué hay por aquí haciendo surf. A ver, por ahí parece que se puede bajar uno. No sé si tengo repelentes, pero si los tengo me los voy a echar. Porque ya sabéis que... El agua es un maldito nido de tentaculs. A ver, quita. ¿Por aquí se puede bajar? Sí. Ahí hay algo. Por supuesto. Siempre que ponen una piedra así como muy cantosa, hay algo en ella. Y me voy a echar repelentes, sí. En las cuevas y en los mares sí que me tiro repelente porque es insoportable esto. No tengo repelentes. Sí, aquí tenía repelente. Uf, solo tengo tres. Vaya gaita. Bueno. A ver, vamos a tirar por aquí arriba a ver si hay algo. Bahía azul. Qué bonito. A ver, un entrenador. He venido a nado desde la lejana, Joen. ¿Sabes qué? Aún me quedan fuerzas para rato. Joen, confirme. Otra referencia a Joen. Dios mío, vamos a contar referencias a Joen. Un Remorite. Pues yo saco a mi Chesnau. Hombre. Chesnau, Bomba Germen. Y fuera. Se me van a acabar las Bombas Germen, eso sí. A ver qué me sacas ahora. Sklerk. Vaya, este lo quiero. Lo quiero para mi otra partida, en realidad. Pero mola bastante. O sea, es un poco feo, ¿vale? Pero la evolución mola bastante. No sé por qué le tiro Bomba Germen, si es que realmente es Agua Veneno. Entonces le hacen daño normal. Pero bueno. Ya sabéis, siempre mejor atacar por Stab. Lucario sube al 34. Y ahora va a sacar a Wildman. Una Vallenota. Venga. Una Bomba Germen. Y ya está. Se me ha puesto la cara azul. Igualita que la bahía. Pues jódete. ¿Yo qué quieres que te diga? Es que me dicen unas cosas. Ahí te quedas. No me luchas tú, ¿ah? Nadando me encuentro como pez en el agua. ¡Ja! ¡Qué chispa tengo! ¡Le encantó a mi abuela! Sí, creo que solo a tu abuela. Rubita. La nadadora Isabela te desafía. Slowpoke. ¡Guau! Gran Pokémon, ¿eh? Eres tope de pro, tú también. A ver, vamos a hacerle... Pues se me van a acabar las Bomba Germen. Bueno, no pasa nada. ¡Vale! Luego haremos fuerza. Aunque sea peor. Chesnaug sube al nivel 39. Y... ¿Hemos ganado? Tu equipo Pokémon sí que chachispas. Me has dejado frita. ¿Cómo se entere mi abuela? Si se entera tu abuela, ¿qué? Te deshereda. O sea, encima de tonta, no. Anda, como mola, ¿no? Sí, deseo utilizar otro. Por favor. A ver... ¿No tendrás un Mega Aro por un casual? Quizá reaccione con esta piedra. Si la quieres, es toda tuya. ¡Hala! ¡Una Anfarosita! ¡Boh, pues mola! Corellia y el Mega Yayo han reconocido tu valía como entrenadora. ¿Verdad que sí? Entonces no me cabe duda de que con esta Mega Piedra podrás hacer que tu conexión con tus Pokémon alcance nuevas dimensiones. A ver, aquí hay un pescador. Y yo creo que después de este pescador ya lo vamos dejando, ¿eh? Sé que no hemos hecho mucha cosa hoy, pero... Es lo que hay. ¡Cloucher! Este es el de X, ¿vale? El Sclerp que nos salió antes es exclusivo de la edición Y. Y... Cloucher este. Este langostino azul es de... De la X. Adiós. ¡Carbaña! ¡Venga, quédate! ¡Dios, que dentarros! ¡Venga, quédate! Y le pega a Chesnaug y no me hace mucho daño, como es lógico. Y quita Carbaña. ¡Venga! Me hundo tras la derrota. ¡Literalmente! Pues, jódete, jódete. ¿Yo qué quieres que te diga? Señor. A ver, vamos a... Aquí hay un puto fotográfico. Vamos a llamar al carrete este, al señor carrete. Hazme una foto. ¡Patata! Ah, cómo mola. Y me sacan lapras a pesar de que no tengo ningún lapras. Pues vale. Vamos a guardar esta foto, va. Muy bien. ¡Hala! Sí, quiero dejar propina. Además soy bastante rica, por ahora. Venga. Bueno, chicos. Pues, yo creo que, aunque no hayamos hecho gran cosa hoy, porque sé que no hemos hecho gran cosa, lo vamos a ir dejando aquí. Porque llevamos mucho rato. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!